Vamos ahora a comenzar con el desarrollo del noticiero compartiendo un informe sobre renovaciones en el Parque Municipal Cerro de Nico Pérez y también las actividades programadas por los 130 años de nuestra localidad. Estamos en el Parque Municipal Cerro de Nico Pérez para mostrarles el principio del comienzo de las renovaciones que se pretende hacer aquí en el parque, en el marco de los 130 años de nuestra localidad. Días atrás hubo un artista que acampó aquí en el propio cerro, fue quien realizó esta pintura en el fondo del escenario. Como ustedes pueden apreciar, un gran trabajo que llevó varios días y lo realizó totalmente gratis. Estamos hablando del caricaturista Mario, que hace un par de semanas fue entrevistado por Marisa, que reitero, realizó este trabajo aquí en el fondo del escenario y se está viendo la posibilidad de que realice algún otro trabajo. Así que reitero, el caricaturista Mario, quien pensaba irse, según contaba en la entrevista el otro día, pero finalmente se quedó para realizar este trabajo, como estamos viendo aquí, del escenario del Parque Municipal Cerro de Nico Pérez. Además hay varias iniciativas para incorporar atractivos al parque y otras diversiones para los visitantes, así como recuperación del predio, limpieza de maleza en el camino de acceso a la Virgen, que como ustedes pueden apreciar, está bastante tupida de espinillos. Se pretende limpiar nuevamente el camino de acceso a la Virgen, entre otras necesidades urgentes. Esta renovación es iniciativa de la Comisión Incovalle, que viene trabajando para los 130 años de nuestra localidad. Actividades que comenzaron en el mes de abril con el paseo de la Ruta de las Dirigencias, siguió el 11 de mayo en el homenaje a las Madres con la Gran Feria Americana. El 19 de mayo se realizó la obra teatral auspiciada por el MEC, el último dictador y la primera dama. El 25 de mayo hubo adhesión a los festejos de los 60 años del Colegio María Auxiliadora y para el 25 de junio se está anunciando inauguración de carteles informativos con fines turísticos en los accesos, con apoyo de las Intendencias de Florida y Lavalleja y Comercios Locales. Inauguración del muro, nuestro lugar pintado por niños y jóvenes de los centros educativos en el muro del Colegio sobre Boulevard Artigas con el apoyo de las Barracas Locales. El propio 25 de junio, en la tarde de actuación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Florida en la Escuela Número 21 de Nico Pérez, conmemorando la fecha fundacional, homenajeando a los niños y jóvenes, inauguración del mural de los niños de Nico Pérez. Toda la población está invitada a participar. El 14 de junio se organiza la primera excursión Paseo Urbano a la Ciudad de Florida con el apoyo de la Agregación de Turismo de la Intendencia Departamental de Florida, costos muy bajos, con guías, paseos, desayuno, almuerzo, merienda y sorteos incluidos. Cupos limitados, son 17 los cupos. De acuerdo al interés de la población se podrán realizar próximas excursiones con otros recorridos. En el mes de octubre, día y hora, confirmar actuación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Minas. Otra de las actividades que se pretende realizar este año, apoyo y difusión de cursos organizados por la Oficina de Desarrollo Sustentable de la Intendencia de La Valleja. Trabajo permanente en el fomento de la localidad desde el punto de vista cultural. Elaboración de folletos turísticos con el apoyo de la Intendencia de Florida y recibimiento de excursiones que llegan desde la ciudad de Florida. Seguimiento de proyectos ya iniciados como la plazoleta de Nico Pérez, entre otros. Y para culminar los festejos de los 130 años de nuestra localidad, la vigésima edición del Festival de los Fogones a realizarse el 14 de diciembre. Y bien, estas son algunas de las actividades que viene organizando la Comisión Nico Valle en los festejos de los 130 años de nuestra localidad, donde la renovación del Parque Municipal Cerro de Nico Pérez es uno de los puntos principales.